El niño prodigio está en su botánica en el bronque, nos va a contar cómo atraer la buena vibra, la prosperidad y la suerte en este 2022. También Mac nos va a hablar de esos rituales. Sí, 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 le regó, le regó, le regó, ya que entre, por favor, que llegue, que hable. Amigo, feliz año. Feliz año. Feliz año, mis amores. Raúl y mi querida, ¿cómo están? Y bienvenido aquí a la casa de Anaísa y sus siete vueltas. Botánica by niño prodigio aquí en el bronce, detrás justamente de la escalera del Joker. Si algún día están por aquí, visitan el Yankee Stadium, la escalera del Joker, de la famosa película. Y debajito aquí está la botánica, que los invito hoy para empezar un año positivo. Acuérdense de lo que yo siempre les digo, mi gente, que hay que tener buena fe, hacer cosas bien, agradecer. Yo agradezco de estar aquí 30 años con todos ustedes y hoy les voy a decir que no le puede faltar a los signos del Zodíaco. Así que venga conmigo por acá, donde le tengo estos rituales y vamos a empezar con los signos de fuego. Así que ponen mucha atención, tu Aries, ahí el famoso León, que hoy va a rugir más que nunca, y Sagitario. Así que vengan aquí. Esto se llama la mirra, muy conocido, acuérdense de los reyes magos, el incienso. No le puede faltar su velita en este año, mucho cuidadito cuando prendan la vela, especialmente si tienen niños. Y esto es el palo santo y la salvia, el sage, lo van a quemar, van a humear todo esto durante todo el año. Y tu palito de incienso, siempre mucho humo, fuego, los signos de fuego. Pero esta parte es muy importante, especialmente los viernes, que ustedes lo hagan. Y siempre pidiendo buena suerte, que siempre venga la buena vibra y siempre con mucha fe. Ahora nos movemos a los signos de tierra. Acuérdense que la tierra siempre tiene que darle el abono, todo lo que es grano. Aquí yo junté varios granos. Aquí tengo ajonjolí, tengo arroz, habichuela, caraotas, como le dicen en algunos países. Y aquí la uní, le puse una espada, le puse un Buda. Míralo aquí donde lo tengo todo, una llave para abrir y las piedras de cuarzo. Todo esto lo tiene tú, Tauro, Virgo y Capricornio durante este año. Y los signos de aire, todo lo que es sonajero, campana, especialmente los días martes. Tú vas a poner y a sonar esta campana de la puerta de tu casa hacia adelante, donde le invoca a los ángeles, a los espíritus de luz que estén en tu puerta, que te protejan. Aquí tengo esto también que lo puedes poner espantasueños con plumas y se lo dedicas al ángel Miguel. Esto es para protección. Y acuérdate, los días martes, poner esto en la puerta de tu casa y pedir si eres signo de aire, Géminis. Acuérdate, Acuario y Libra. Ustedes que son de aire, tienen que tener esto. Y ahora nos movemos a los signos espirituales, a los del agua. Esto le llamamos la flor del jericó. Lo pones en agua y le vas a poner perfume a esto. ¿Y qué tú vas a hacer? Que los días jueves, aquí me pasó, sabes que esto estamos en cámara, pero le vamos a poner así, el perfume de Anaísa, le pones esto y cada día antes de salir de tu casa, te frota las manos hacia arriba, aquí también, y dice que así venga la buena suerte. Rosas, tanto la blanca como la amarilla y la roja, no te pueden faltar si eres de los signos de agua como cáncer. Ahí está mi canceriano. Tengo a escorpio y tengo a piscis, que son los signos de agua. Esto es la flor del jericó, le puedes poner moneda, dinero, todo eso que tú quieras. ¿Qué le pareció a estos consejos para empezar el año, muchachos? Bueno, me encanta mi estimado niño prodigio, gracias por todos esos consejos.